Ok, entrevista icónica, histórica, durísima, ojo, ando con hispano. Habla, hispano. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hispano. Así que la gente reconoce a hispano. Así que lo reconocen. Ok, tengo que comenzar el podcast de la siguiente manera. Tú eres rapero. Sí. Trapero. Yo me considero más, yo creo que rapero dentro de todo. Pasa que al traje cogí el swing, tú sabes, en el 2016 cuando se metió, papi, había que darle y me pusimos para la vuelta del trapo. ¿Te consideras un artista de barra? Sí. ¿De delivery? Sí, full. Completo. Ese es mi fuerte. ¿Consideras que le entra a cualquier pista que tenga que ver con batería pesada? Exacto. Ni pesada. Después que tenga batería yo voy a encontrar como chantier, yo creo. Después que tenga batería, las vas a encontrar como entrar. Sí. Ok, pues. Entonces ponte el audífon. Esto lo dijiste tú, señor Diego. Estoy repitiendo lo que tú dijiste. Pues adelante, pues hay que hacerte la prueba. Esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. Te vamos a hacer verdad. Ay, Dios. Fuiste tú, hispano. Fuiste tú. No fui yo. Dame un pie forzado. No, voy a dar el pie forzado. Ahora. Ahora. Yeah, yeah. Ey, 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 ey. Picante. Yeah, yeah. Hispano. Entonces escuchan la madre, parece que estoy en un estudio. Picante las barras, salen de mi boca. Me retira pa'lante mi pana. Si quieres que escucha el coma, es que la pista te azota. Y es panito improvisando, le manda barra. Yo no mando, tengo el piquete. Estoy mandando, juego pa' la carretera. Ando con Mikey backstage, detrás de la tarima. No me tiren, que hay rimas. Yeah, pa' mandarlos pa' la fila. Yeah, de atrás. Y el chamaquito no para cada vez que empieza a rapear. Tú sabes que el chamaco es de Carolina. Y vamos a matar. Ey, de Carolina. Vayamos, esto es lo mismo. Los chamaquitos saben que no me pueden seguir el ritmo. Y cuando voy entrando, todo el mundo se asombra. No me siguen las sombras. Se asusta cuando me nombra. Y voy con todo el torque. La chamaquita estirando a la G. Ella sabe que me puede llamar a mí pa' resolverle y entretenerla. Ey, me envío un mensaje que vaya a verla. Wow, Hispano. Literalmente fue improvisado. Literalmente. Literalmente fue improvisado. Porque improvisaste, dijiste cosas con mi nombre. Que la gente realmente sabe que fue al momento. Al momento, claro. Al momento. Entonces, me dijiste también que después que tuviese un ritmo, una batería, tú le podías entrar a lo que sea. Yo le puedo entrar. Eso dijiste tú. Eso dije yo. Ok. Pues entonces creo. Yeah. Que puede romper esta pista. Ok. Yeah. Acopla una canción tuya a esa pista. Una canción mía. Yeah. 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 Hacer fuerza con todo ese blindaje. Una señal de alto voltaje. Me traje asesino y me quedé pegado como yankee con barrios finos. Yeah. Y para que sepan, es reggaetón. Hacho, ese reggaetón está bien duro. Esa pista está en la madre. Esa pista es de Nico Cánada. Nico Cánada. De la leyenda. De la leyenda. Duro, 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 duro. ¿Qué está pasando? ¿Cómo, cómo, ahora que la gente ya calentó con Hispano, ya la gente sabe que a Hispano sí le puede entrar una pista de rap como una pista de reggaetón. Quiero que me hables cómo comienza Hispano, cómo sacas tu nombre Hispano y cuál fue la primera, esa primera vuelta que hiciste ya en lo profesional. Ok, este, el nombre viene de mi apellido. Mi apellido es Hispano, con S solamente. S-P-A-N-O, y yo le puse la E al principio. Ok. Hispano. Para la pauta, pues lo tiro con fuerza, ¿me entiende? Para marcar el estilo. Si tú escuchas Hispano, ¿me entiende? Con esa intensidad, pues tú sabes que lo que viene por ahí es agresividad. Es fuego, es fuego. Agresividad y eso es lo que quiero llevar en los chanteos, ¿me entiende? Este, y la primera vuelta en lo profesional fue la canción Respirando. Para hacerte la historia larga, corta, yo he hecho un par de cosas, ¿me entiende? Yo tire freestyle, estuve en un programa allá afuera, vine para acá, estuve un tiempo volado, le dejé a los humos, me puse para el trabajo y... ¿Cómo que volado? Háblame de eso, ¿cómo que volado? Porque es parte de tu trayectoria, porque si lo dijiste es parte de tu trayectoria. ¿Tenemos tiempo? Claro. Ok, a mí me cogieron para el programa La Banda. Ok. Eso fue en el 2016. Ajá. Y yo me fui para Miami, me cogieron para allá afuera, yo estuve en televisión, en Univision, por allá salí toda la vuelta y yo... Haciendo tu diligencia. Sí, tú sabes, en el joseo. Y yo cogí como 10 mil seguidores. Ok. Yo cogí como 10 mil seguidores y ya por ese tiempo me habían sacudido la competencia y bajé para Puerto Rico, papi, pero yo bajé para Puerto Rico con los humos, mire, en las nubes. Ok. Ya tú sabes, papi. ¿Qué? Vamos. Estoy matando la liga porque ya yo vengo de Miami, ya yo toqué televisión, ¿me entiendes? Y mirando a todo el mundo por encima del hombro y perdí mucha gente que tenía cercana, ¿me entiendes? Muchos de mis amigos de la infancia se me fueron del lado porque yo bajé con esas boladeras, ¿me entiendes? De allá. Y estuve un tiempo así. En verdad estuve sin mentirte como un año y dos meses, papi, comiendo mierda. Viviendo de, ¿me entiendes? De la... Estamos en pauta, estamos en esto. La gente me pide fotos y me ves esto y lo otro, pero era una pauta sangana. Este... Y estuve como un año y ya chundí en la cama, papi. Me acuerdo como si fuera ayer acostado. Dije, guau, yo no estoy haciendo nada con mi vida, ¿me entiendes? Yo no estoy grabando, yo no... Estaba trabajando y estudiando, pero en verdad yo no quería estudiar, ¿me entiendes? So... Después de eso, papi, me puse para la vuelta. Empecé con unos chavos que he tenido raud, que había raud del trabajo. Este... Los cogí todo y se los metí a la música. Me dio para cuatro temas. O sea, tú eras tu propio inversionista. Sí, me tuve que convertir porque tú sabes que al principio, pues... Es difícil. Eso es, eso es. Tú tienes que social, ahorrar y... Arriesgarte. Claro, esto es como las inversiones. Es una inversión. Este... Pues yo dije, esto me da para cuatro videos. Si esto... ¿Videos de cuánto? De 100 pesos. De 100 pesos. O sea, que tenías 400 dólares. Yo tenía como... Yo tenía como... En total, en total yo tenía como 900 pesos. Ajá. Casi menos. Guau, tú tener 900 dólares en la cuenta y decir... Vamos a darle, aunque me quede pelado. Esto yo dije, pues si me quedo pelado, vuelvo y trabajo y ahorro y voy por otro round de aquí a par de tiempo porque no me daba pasando rápido. Anyway, me fui a toda, saqué tres videos y el cuarto, este... Ahí me contactó mi manejador actual que es Ryan y empezamos toda la vuelta. Y ahí fue que grabé mi primer tema, respirando y todo ese vuelto. O sea, que te arriesgaste invirtiendo ese dinero y conseguiste un manager. Sí, logré que alguien me... ¿Sabes? Alguien con ya experiencia dentro del género me pusiera los ojos encima que quizás no era mi objetivo, pero así fue que me salió la vuelta, papi. ¿Y cómo soltaste o cómo entendiste? Es bien importante lo que estás diciendo, brother. Son bien pocos los artistas que... ¿Te quedo con esto? No te lo puedes quitar en confianza. Es bien importante lo que estás diciendo y es admirable porque son bien pocos los artistas que dicen eso, mano. ¿Sabes qué? Estaban chuletados. ¿Sabes qué? Tenía los sumos muy arriba. Hasta que me di cuenta, bajé y... Eso fue lo que pasó. Sí, pero quizás no lo dicen porque no se han dado cuenta, ¿me entiendes? Porque son un choque con las realidades que tú haces de entrepérate. Hay muchas personas que nunca se dan cuenta y nunca tienen éxito. Pero el que se da cuenta... Estoy de acuerdo. Y para y dice, espérate, ¿qué me pasó? Y empieza de nuevo. ¿Tú sabes qué más triste? Es el artista que llega donde quiere. Cuando no se dan cuenta y como quiera tienen éxito, ¿me entiendes? Porque se quedan en esa nube, papi, para siempre. Pero tú, se nos fue y ya. O sea, gloria a Dios, yo toqué tierra. Pero en verdad, eso es una nube. Tú estás en tu cabeza, papi, como que tú eres intocable. ¿Tú entiendes que ahora mismo hay muchos artistas en la cima que nunca se dieron cuenta y le llegó el éxito? Debe haber dos o tres. No los conozco a todos, pero debe haber dos o tres. Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo te enamoras del malianteo? Ese es tu fuerte, el malianteo. Fue lo que despertó la chispa dentro de mí, escuchando una tiradera. Escuchando que en el género se podían hacer tiraderas. Fue la de Coscullola para Ñengo Flow. Ok. Ahí fue el récord. Nada, encontré Ñengo. Ñengo me encanta. Pero, papi, esa tiradera. Yo dije, ya, che, papi, ¿qué es eso? Eso se puede. Porque antes de eso, siempre era como que puedes reggaetón tranquilo, estilo otro. Pero cuando salió esa tiradera, tal vez ya habían tiraderas antes. Pero, a mi entender, pues no existían. Yo estaba chamaquitos. Y esa fue la primera tiradera que chocó tu vida. Sí, yo dije, guau, ¿qué son estos? Barra, pum, punchline. Y por ahí uno sigue averiguando. Y esa tiradera hizo que te enamoraras del rap de las tiraderas del malianteo de la calle. Ese yo puedo decir que fue la primera chispa. Sí, la primera chispa de, papi, estos son barras, hay que chantear para la calle, ¿me entiendes? Esta es la vuelta. Ahí yo creo que le puse el ojo encima. ¿Cuál es tu cantante favorito dentro de esa área? ¿El malianteo de la calle, de las barras? Yo creo que el mismo Coscu, el mismo Coscu. De ahí mismo, este, el disco del Príncipe. Fue uno así también que marcó mi infancia bien cañón, ¿me entiendes? Y yo creo que a muchos de mi generación, he tenido esta conversación un par de veces, y muchos chamaquitos de mi generación, ese disco, ¿me entiendes? Pues, marcó, marcó la adolescencia de muchos. ¿Conoces al Príncipe Coscuyola? No. Envíale, mira la cámara, envíale un mensaje a Coscuyola. Un saludito a Coscu, espero conocerte pronto y grabar. Fácil. Rápido, Príncipe, saludo papi, espero grabar contigo. Mi nombre es Pano, me gusta mucho lo que es así, ya. Ya. Mucha admiración, mucho respeto de Pano. Pero qué bueno que, porque esto se va a quedar documentado. Para la historia. Cuando ocurra, yo voy a empatar, cuando tú le mandaste el mensaje al Príncipe y cuando estén grabando. Porque todo lo que yo pienso yo, todo lo que tú hables, lo que tú hablas, o todo lo que tú exparces al universo, el universo conspira, papá Dios conspira y si te lo mereces te dice, papito, eso es lo que tú quieres. Lo estás diciendo mucho, lo estás creyendo. Ajá. La energía está empatí, aquí está. Pero siempre y cuando tengas la disciplina. Claro. Full. Ok, Spano, ¿a qué edad comenzaste full a meterle a la música? Full en qué sentido. Full de que, yo creo que esto es lo que me quiero dedicar. Ok, como a los, ya eso fue como a los 17. Yo entendí que esto era lo que yo quería hacer con mi vida, pero, pero, pero le llevaba montando desde los 12, desde por allá yo montando temas y eso pasa que no sabía que eso era, ¿me entiendes? Yo hice muchas cosas, yo hice muchos, muchos deportes, yo hacía actuación, gimnasia, y siempre, yo hacía muchas cosas, pero siempre la música estaba ahí, ¿me entiendes? Se enlazaba con lo que, lo que hicieras en la vida, la música estaba ahí enlazada. No era que ni, ni que se enlazaba, pero iba para gimnasia y cuando llegaba para la casa por la noche me ponía a escribir. Si me salía a gimnasia y me metía a baloncesto, por un ejemplo, jugaba basque y por la noche lo que hacía era escribir. Y siempre como que, pero no, era como más... Sí, era como que con la música era el final de tu día. Exacto, sí, sí era, pues vamos a darle, me gusta esto. Pero después uno le coge el piso, le coge el gusto al, al, al meneo como tal de, ok, esto es ir a un estudio, estos son los paris, esto, cacho. Cuando generaste tu primer cheque, por ejemplo, aunque sea un dólar, yo quiero que tú le hables de esos talentos nuevos que no han generado nada, que es más, no saben ni cómo generar dinero, pero sí tienen talento, pasión y muchos de ellos tienen hasta la, la, tienen la disciplina, pero no saben nada del negocio. Mira, mira, si tú tienes disciplina, tú tienes el talento porque lo consideras y los que están alrededor del tuyo te lo dicen, porque eso también hay que echarle un ojo, ¿me entiendes? No podemos hacernos los ciegos. Y si todavía tú no encuentras que tú estás bien desarrollado, pues métete para el estudio todos los días, métete para el estudio hasta que te encuentres. Y ya cuando te encuentres eso, si ya todo el mundo te está dando la verde, pero pues estás dándole y no encuentras la forma, es cuestión de usar las redes, hermano, ¿verdad? Ahora mismo yo pienso que no es más nada. Las redes sociales, háblame de eso. Eso es las redes porque es que, esto es como por estadística, mientras más cosas tú subas, más gente te va a ver. Tú tienes que ponerte para la vuelta, papi, y decir que tú estás en los freestyles, no tienes Chavo Pimpun Studio. Pues ponte a hacer freestyle, ponte a hacerle versiones en español, versiones de cantantes que estén haciendo otros temas, hazle tu versión y mándala. Alguien te va a ver. Si tú le metes de verdad y tienes la disciplina, alguien te va a ver. Y obviamente mantener la mente siempre en, ok, estoy haciendo esto para esto. Ponerte una meta porque no puede ser, ah, voy a escribir y voy a tirar y voy a escribir y voy a tirar. No. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo principal es que me vea un manejador y me empiece a invertir plata. Ah, pues ese es mi objetivo. Pues me voy a poner para eso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quiénes son los manejadores que están por ahí cada momento? ¿Me entiendes? Tienes que josearla. Tienes que josearla. ¿Tú entiendes entonces que en las redes sociales, en el celular, está la clave del éxito? Claro, la oportunidad de todo el mundo está aquí. ¿Cómo empieza un talento nuevo? ¿Cuál tú crees que es ese primer paso? Claro, tú y yo fue en Estados Unidos, fuiste a estos programas, fuiste a la banda. No, pero fue, o sea, yo llevo escribiendo como desde los 12. Como desde los 12 ya me... ¿Cuál es ese primer paso? Ese primer paso, este... Yo pienso que es... Con la madurez que tú tienes hoy día, con la madurez que tienes y con la experiencia ya dentro del negocio, a lo mejor tú diste un primer paso y ese no era el correcto. Y ahora dices, Diantro, hubiese hecho esto. Y dale lugar a esos talentos nuevos. ¿Cuál es ese primer paso que deben seguir para poder obtener éxito en la música? Ok. Ya cuando se te prende esa chispa, se te prendió. Ya cuando tú dices, Diantro, ¿qué es esto? Escuchaste una pista y empezaste a escribir, ¿me entiendes? Ya tú posiblemente le vas a coger el gusto porque es algo que gusta. ¿Droga? Sí, eso es droga. So, lo primero, primero que tú debes hacer es pulirte lo más que tú puedas antes de enseñarte el mundo. Porque, ¿me entiendes? No... Como que, ah, ya siento que estoy ready. No, 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 no. Espera, respira cuatro veces, ¿me entiendes? Si tienes que pasar un año, dos años, lo que tú te pones bien duro en ese lápiz, espéralos con calma, porque a última hora, ¿me entiendes? Eso está durísimo, bro. Estoy un pompeado y todo. ¡Púlete! ¡Púlete! Porque muchos chamaquitos piensan que se encontraban, graban un tema y dicen, papi, eso está duro, voy para la calle. Sí. Loco, cómprate un CTI. Duro. Una laptopcita. No es un consejo cabrón. ProTool. O sea, la ingeniería a lo mejor es un poquito más complicado, pero tú no quieres mezclarte tú mismo y producirte tú mismo. Lo que tú necesitas es grabarte para refe, escucharte e ir desarrollándote todos los días y tú verás que en cinco o seis meses tú vas a decir, gente, que la es de porquería, grabé así seis meses atrás, es una porquería. Mi libreta, hace un año yo la miro y yo digo, wow, es que no escribo. Es mucho evolucionado. ¿Entiendes? Porque eso ya es todos los días en el estudio y así mismo si tú le das todos los días en tu casa, si tienes un CTI eres bendecido, yo no tenía CTI, eso era escribir, grabarme. Pero tú sabes que, hermano, hoy día tú puedes tener un CTI en el celular. Sí, con una aplicación, hay un par de aplicaciones, es verdad. Con un GarageBand. Tú mismo estabas grabando y te escuchando, debo alífono, grabándote, pa, 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 pa. El príncipe me dijo, by the way, Coscuyola en la última entrevista, quizá con él, que yo no, yo obviamente, yo sé que no vas a recordar, pero cuando Coscuyola comenzó a grabar, grababa como mexicano. Ok. Bien agresivo, con una voz media ronca, porque para esos tiempos esa voz ronca era sinónimo a, como la tuya cuando pauta. Ajá. Así era una voz agresiva. Y después, con el tiempo, él escuchando Cypress Hill, él me cuenta en esa entrevista, que by the way, Búscala, que está durísimo. Él sacó el príncipe, ese personaje del Draco. Eso estaba bien pillo. Pero fue el tiempo que lo sacó, no fue de que él la sacó rápido. Claro, la evolución. Porque se encontró, encontró ese sonido peculiar que caracteriza a un personaje. Claro. Eso que tú dijiste para los talentos nuevos, me parece una súper mega buena, buena, un buen consejo, loco. De corazón, un buen consejo. Independientemente sea real lo que tú estás cantando, lo que no estás cantando, tú cantas ficticio, cantas historias de verdad, cantas lo que... Tú tienes que tener tu personaje porque tienes que tener algo que vender, ¿me entiendes? No te puedes parar. Háblame de eso. Tienes que tener algo para vender. Claro. Como producto. Claro, porque es que... En esta era digital yo he visto muchos artistas, y la real, la real, que tienen un talento durísimo, pero no están vendiendo un producto. Claro. O sea, su música es un producto, pero hablo de producto físico. Y yo pienso que en esta era digital, que todo es visual, también el artista tiene que tener... Tiene que ser imitable. Estamos en una era competitiva, hasta más no poder hacer 60 años, pues la música era vestirte bonito, treparte en una tarima, y tiene un bozarrón cañón, aplaudarle, wow, seguí yo. Papi, hoy en día hay demasiado llamando mucho la atención, con muchos colores, peinadores estrambóticos, la ropa. Papi, tú tienes que estar pendiente de todo eso, y te tienes que convertir en un champú. ¿Me entiendes? Yo soy pantene, mira lo que te ofrezco. Si me escuchas, vas a sentir esto, y esto, y esto. Y encima de eso, también trabajar las redes sociales como parte ya del trabajo artístico. Sí, eso es parte de eso. Porque para esos tiempos que tú dices que te trabajabas en un escenario, después a lo mejor de ahí tú ibas para el camerino, y después ibas a montar el carro y llevar a tu casa. No, no, no. Ahora desde que tú sales de la tarima, ya tú tienes que meterte en la cabeza que el trabajo sigue. Que el trabajo sigue porque ahí vienen los stories. Para que la gente vea que tú hiciste después de la tarima. Vienen que seguir en los camerinos. Después de que hiciste después de los camerinos, la gente tiene que mantenerse conectada con tu carrera. De los camerinos hay entrevistas ahí mismo. Dale para el campo. Para las entrevistas. Tienes que entender que en una entrevista, lo que tú digas puede ser utilizado en tu contra. O el que antes en una entrevista, yo recuerdo que los publicistas iban donde hay canales y decían, wow, eso no puede salir. O te decían, edita. Pero muchas de las entrevistas ahora mismo también son live. Y yo recuerdo en pandemia, yo hice una entrevista, hice varias entrevistas durísimas en mi carrera, que le dieron un color nuevo a mi plataforma. Y una de ellas fue Alcángel y otra fue Kendo. Loco, esa entrevista la estaban viendo 14.000 personas. Si él decía algo que no era. Tú sabes que hay 14.000 personas. Y ponle que de esas 14 hay 5 grabando ese live. Mínimo. Para subirlo a YouTube y monetizarlo antes que yo mismo. So, que aunque yo traté de borrarlo después de mi live, ya la gente lo grabó. Eso está grabado. O sea, ya no son, como dice mi hermano Santiago Matías, que el internet, o sea, el internet eterno. Lo que cae en internet no se borra, papi. So, que, o sea, todo lo visual es parte de la carrera artística. O sea, ya no tan solo es cantar. Eso, y lo visual es un peso, tanto un peso como una responsabilidad, ¿me entiendes? Porque tú tienes, ok, sí, yo quiero ser yo, me gusta esto, me gusta lo otro, pero que subo, que no debo subir, a quién voy a mal influenciar, ¿me entiendes? Es parte de un trabajo. Papi, es un trabajo completo, full. Tú escribes, tú compones. Claro. Todo. 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 Residente dice que un rapero tiene que componer. Es el poder del rapero. Estoy de acuerdo. Ya él nunca a nadie le ha tocado la letra. Ok. ¿Qué opinas sobre eso? Yo pienso que hoy en día, si se unen más de dos mentes, aparte de una persona que se siente escribir, te sentaste escribir, fine, eres un duro chanteando, perfecto, eres el mejor. Pero a la hora de la verdad, si es por un beneficio común de hacer un palo y se unen dos o tres mentes creativas dentro de un estudio a hacer una bomba, yo no pienso que eso esté mal. Estoy de acuerdo con eso porque a última hora es música, ¿me entiendes? Y dos cabezas piensas mejor que una porque yo no voy a criticar a nadie porque, ah, hiciste un palo, pero te ayudó fulano. ¿Y qué pasa? Tú también participaste y montaste letras y tu cabeza estaba ahí y tus ideas, ¿me entiendes? So, a mí personalmente me gusta escribir, es que me gusta, ¿sabes? Desde el chamaquito y el lápiz, me gusta la vuelta. Pero si, pero no lo veo, no lo veo mal, no lo veo mal. ¿No estás de acuerdo con que el rapero tiene que componer? ¿Un rapero puede ser intérprete? ¿Un rapero? Acho, yo creo que no. Es que te lo estoy diciendo yo, ¿me entiendes? Que escribo, tal vez si alguien, alguien que te diga que, alguien que no escriba, tal vez te diga que sí. Yo no te puedo decirle eso porque es que yo no sé cómo. Yo nunca había hecho esa pregunta. ¿Cómo tú vas a interpretar? Pues que tú lo escribiste, tú lo puedes interpretar a la perfección. Una persona tal vez lo tiene que leer varias veces y nunca lo voy a interpretar como el que lo escribió. ¿Me entiendes? Lo voy a hacer a su manera. Tal vez le quede cabrón, tal vez le meta. Aquí se puede hablar malo. Sí. Tal vez le meta, pero... Ese tú, pues habla como te dé la gana, sé tú. Ya está, pero en verdad para mí, papi, hay que montarla, hay que darle al lápiz. O sea que alguien que no compone, pero si tiene un delivery durísimo, ejemplo, tú no compones, pero yo compongo, pero tú le metes como le metes pano. Entonces yo te doy la canción, no entiendes, que no sale con el mismo sentimiento, o con esa misma fuerza, o con esa misma energía. Oye, puede salir con un flakebol, cabrón, puede meterle en la madre, que tú digas, oye, tiene un delivery duro, también no escribe, pero manda por ese micrófono a fuego, fine. Pero lo que yo escribí, nadie lo va a interpretar como yo lo tire. Tal vez si lo interprete con otro flakebol, pero con el mío no. Y yo pienso que el flakebol que sale de aquí, ¿me entiendes? Salió de tu buena, se convirtió en carbón, pasó a la libreta, boom, lo plasmaste, y después lo pusiste aquí y lo sacaste tú. Todo fuiste tú, ¿me entiendes? Fue como un... Esos sonidos. Pero anyway, efectos de sonidos, estamos aquí. Estamos aquí. Si ahora mismo te tiran. Alguien se lamba y dice, H, ese hispano no me cae bien. Yo creo que yo le puedo, yo le puedo zumbar y yo creo que puedo coronar porque la letra no es tan dura y te zumban. Y es un tipo conocido, un artista que tiene su nombre, tiene su público. Zumba hispano o pichea y sigue con su vuelta. Contestación rápida, yo lo despellejo, sea quien sea. Esto es con la cabeza caliente de me tiraron de... Pero en verdad, en verdad, veo la movida, a ver si me conviene real. Pero yo, el panorama que te estoy poniendo es que si es un artista y que escribe y compone y tiene su vuelta. Papi, yo me encierro en el estudio con quien sea, con quien sea. Con Cosculluela. A nadie. Con Almagri. A nadie. Te lo estoy diciendo. Con Residente. A nadie. Con Tempo. A nadie. A nadie. No importa el nombre que mencionas. No le tiene miedo a nadie. Con Verano. Componiendo, Spano entiende que es el artista más duro de la escuela nueva. Yo voy para encima. No, no, escucha la pregunta. Spano entiende que es el artista más duro de la nueva escuela. Componiendo, si alguien le tira, el que sea se va a joder. Ah, eso sí. 100%. 100%. Eres el artista más duro de la nueva escuela escribiendo. Sí. Lo dije en cámara. No hay nadie que te gane tirando si te toca tirar. No. Ni Coscu, ni nadie. Nadie. Ni Residente, ni Tempo, ni Almagri, ni nadie. 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 O si no que hagan la prueba. Ah. Si no que hagan la prueba. Ya, sencillo. En algún momento tocará. Yo sé que yo no estoy diciendo todo eso. Es que esto que es documentado porque el día que te tiren van a ir para la entrevista y te van a sacar ese audio y te lo van a poner en la tiradera. Que lo pongan. Vamos a tirarle. ¿Respeto o fama? Un chamaquito de la nueva generación. Esta pregunta es bien importante. Yo he compartido respeto o fama. Yo he compartido ya con varios artistas grandes. He tenido la oportunidad, ¿me entiendes? De ver cómo se mueven dentro de respeto. En verdad. Respeto. Si no tienes respeto y tienes fama, ¿para qué quieres la fama? ¿Me entiendes? Hay muchos artistas con fama sin respeto. Esos son ellos. Para mí eso es una loquera. ¿Para qué tú quieres fama si la gente no te respeta? Si, ah, ok, eres famoso, estás duro en las redes, en la tele todo el mundo te aplaude y cuando vas caminando por ahí o cuando te metes para un sitio la gente te mira me entiendes raro o hablan mierda a tus espaldas porque ya no te respetan. Cacho, respeto mil veces. Durísimo. Menciona los cinco artistas más duros ahora mismo según Spano. No tiene que ser en orden. ¿Los más prendidos o los más que me gustan algo? Lo que tú dices, estos son los cinco artistas más talentosos los más duros para mí. Ok. En este momento dentro de nuestro movimiento. Ok. No tiene que ver con prendidos ni tendencias porque todo el mundo sabe quiénes son los que están en tendencia. Claro. Son los más duros según Spano. Ok. El adiós. Me gusta mucho el adiós. Vamos a darle un shout out que acaba de anunciar que en agosto va para el Coliseo de Puerto Rico en su evento. Vamos a darle ese shout out al adiós. Vamos a darle la fecha para ser justo con él. El 20 de agosto del 2022 Coliseo de Puerto Rico. Así que todo el mundo se prepara para el Sauce Boy y el concierto. Nacho, para allá hay que cacharte aquí. Obligado. Ese segundo disco lo escuchaste. Durísimo. Durísimo apestoso. Durísimo. El adiós. Jay Cortés me gusta mucho. Durísimo. Jay Cortés. Está demasiado durísimo Jay en el lápiz. Saca unas cosas, unas comparativas que te hace y quedó mucho también con Mora. Mora, durísimo. lo pusiera en el Top 5. Te faltan dos posiciones. Dos más. El adiós, Jay Cortés. Entonces, como tercera posición pero no en orden, Mora. Mora. Es complicada la pregunta porque son muchos duros. Te estoy encajonando a ese cuadro regular de Hispano. En 5, en 5. Igual que eres un coach de baloncesto y tienes muchos jugadores buenos pero te toca cuáles los 5 que van a empezar. Héctor el faddle. Lo tengo que poner ahí porque lo escucho mucho. Héctor. Todavía, ¿me entiendes? Te sorprendiste con Héctor. No me imaginaba que iban a meter a Héctor ahí. Sí, Héctor. Héctor y Almighty también. Esos 5. Te han dicho que tienes como que cierta esencia de Almighty. Sí, sí. Me comparaban al principio. ¿Te molesta? No, para nada. ¿Cómo me va a molestar que me comparen? Puede ser porque hay artistas que dicen no me compares con nadie. Yo tengo mi propia esencia. Yo soy yo. Está bien, pero ok. Eso es verdad. Sí, uno tiene su propia esencia, pero que a mí me comparen con Almighty. Un tipo tan duro como Almighty. Para mí no es problema. Ok. ¿Entiendes? Ok. Si me comparas con otro tal vez te puedo decir algo, pero Almighty. Ok, duro. Entonces, te gusta mi chante, obligado. Obligado. Tu último tema. Picante. Ese es el que está en promoción. Ese está en promoción. Picante. Junto a Omar Cortz. Omar Cortz. Durísimo Omar Cortz. Sí. Durísimo. Voy a hacer una entrevista con él pronto. Duro. Hablamos en el Choli. ¿Ustedes qué tipo de relación tienen? Nosotros. Porque se hicieron el video. Yo siempre digo que cuando un artista nuevo hace un video con otro artista nuevo es que hay una relación entre... Por ejemplo, cuando la generación de Raúl. Ajá. Que Liano siempre estaba con Raúl y Raúl siempre estaba... Era un corillito. Quiqueando. Y estaban quiqueando todo el tiempo. Era porque eran súper panas. Y todos llegaron a ser estrellas. Ahora te estoy viendo con Omar Cortz. Cuando sean una súper estrella, vamos a recordar este podcast. Eso es así. Eso es así. Este con Cortz. Yo en la escuela yo pisé la escuela, yo fui homeschooler toda mi vida hasta grado 10 decidí irme para la escuela. Homeschooler significa que lo haces desde tu casa. Desde mi casa. Mi mamá me educaba. Ok. Sí. En grado 10 me entró un arranque y quería irme para la escuela y allí conocí a Cortz en Bautista. Eso tiene que ser bien difícil. Me imagino que... ¿De quién de la 10 en tu casa? De tercero. De tercero a 10. Peor, porque tú estuviste primer grado, segundo grado con otros niños. Ajá. De momento, ya en 10 te hacía falta. Ajá, en 10 te pica la vena porque tú sabes, yo no tiene 14, 15. obligado. A choco para la escuela. No, también quería ver nena también. Claro. Él tiene por sin ver nena. Me desacaté, en verdad me desacaté, tú sabes. Sí, obligado. Es que tú estás... Alguien metió en una jaula, papi, lo sueltaste en la selva. Apretó. De pingue. Estaba bueno. Duré seis meses, me querían botar. Y ya, y viré para... En verdad, porque si no iba a perderlo, lo educativo lo iba a perder. Achó, pero estudiar en la casa tiene sus lados positivos y sus lados negativos. Yo hacía muchas cosas, yo hacía muchas cosas extracurriculares, ¿me entiendes? Yo terminaba de estudiar y siempre, como te dije, yo hice muchas cosas, yo bailé, hice karate, gimnasia, estuve en varios deportes, me daba tiempo para hacer otras cosas, ¿me entiendes? Y eso... Otra destreza. Exacto, eso es un dos. Entonces, Omar Kors, lo conociste en 10 y ahí establecieron una relación. En Bautista hablábamos y qué sé yo, quiqueábamos y después... ¿Bautista Cagua? No, Carolina. Carolina. En Colegio Bautista de Carolina. Ya después acá en... Ya estábamos grandes, ¿me entiendes? Y el primo mío fue que me dijo, mera, Kors está cantando y yo creo que él cantaba desde la escuela, pasa que yo no lo sabía, ¿me entiendes? No era mucho lo que quiqueábamos. Pues eso fue flow carro a carro. Papi, nos vimos y fue como que, mera, dímelo papi, tanto tiempo, ¿todo bien? ¿Estás cantando esto y lo otro? ¿Cómo vamos para el estudio? Y nos metimos para el estudio y eso fue lo que salió. Y salió. Picante. Picante. A la hora de componer, ¿cómo Spano compone? ¿Escuchando ritmos o compone le llegan letras a la cabeza, llega una melodía y espérate, tengo que coger celular rápido, déjame pa, 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 pa y escribir? Ya esto depende. A veces me meto al estudio y empiezo a escuchar un montón de pistas, ¿me entiendes? Como a ver cuál me es musa, a veces me llega letra de la nada. O sea, de dos formas entonces. Sí, sí, puede ser como sea, en la bañera, por la mañana, por la mañana. Cuando me levanto temprano, yo no me levanto mucho temprano, yo me levanto como a las una, dos, tres, todos los días. Pero cuando me levanto temprano, que me levanto a las nueve de la mañana o lo que sea, me levanto en musaú, por lo general. Ah. So, pero de cualquier forma, a veces me llega la idea de la cabeza, la apunto y intento buscar una pista que se asimile o me siento con mi productor yo no hago pistas, pero doy muchas ideas para las pistas. Y me siento con mi productor, le llevo un tarareo, mira, este, chequeate esto y él lo monta ya bien. ¿Y cuál es producir? Sí, de cierta parte pasa que en Berlán en Berlán. Hay muchos coaches que no saben jugar, no saben ejecutar el deporte, pero dicen, mira papi, salte de primera, dale para segunda, dale pan, pan, pan. Yo no me atrevo a darme ese crédito porque en Berlán en Berlán, ok, sí, la idea es una base, pero papi, el trabajo que le tienen que meter los productores, ¿me entienden? El teclado, las cosas que hay que saber para ecualizar una pista, eso yo no me lo sé, ¿me entienden? Yo te doy la idea y si me crees... Eres un co-producer. Algo así, exacto. Sí, yo creo que sí, yo creo que esa palabra le cae cabrón, duro. Ok, ¿qué cambiarías de tu carrera? Uf, para el pecho. Y sabes que, casi nunca hago esa pregunta, yo creo que, que me nació hacer, hacer tela, porque me comentaste al principio del podcast que pasaste por unos momentos de, como de, que se te subieron los humos, caíste en tiempo, volviste a empezar tu carrera, ahora te pregunto, ¿qué cambiarías de tu carrera? Te voy a ser sincero, en verdad hay dos o tres canciones que tal vez no las hubieras sacado, ¿me entienden? Como que la saqué y dije, Dacho, este no era el momento de sacarla, hubiese sacado esta mejor, pero son cosas sencillas que dentro de todo yo creo que no afectaría mucho, eh, hasta ahora yo no, yo no me quejo, a mí yo siento que me ha ido muy bien, dentro de todo, ¿me entiendes? So, si cambiaría algo, fueran, orden de tema, orden de tema, eh, o quizás no sacar este tema, hubiese sacado este, eso, pero fuera de eso, Dacho, a mí me ha encantado como a mí me ha ido, y hasta ahora mi carrera tiene una evolución constante, hace como, como un año y pico, eso es progreso, progreso, cada mes, yo miro para atrás, un mes atrás, y hago como, ya, estoy aquí, ya, estoy aquí, han pasado muchas cosas, rápido, primero me firmaron independiente, soltamos videos, la primera canción se fue en la madre, este, por ahí, me empezaron a escribir muchos artistas, conocí a Nicky Jan, tuve la oportunidad de conocerlo, viajé para allá, para Miami, este, esos fueron de los primeros viajes, y de ahí, he seguido conociendo gente y gente, después firmé con Warner, eso fue ahora ya hace como, cuatro meses, ¿me entiendes? y ha sido bien progresiva la carrera, en verdad yo no me puedo quejar, no, no le cambiaría nada de los sucesos, de los sucesos, duro, durísimo, picante este nuevo sencillo, picante, como Marco, el video está durísimo, duro, duro, hicieron como en un lugar de construcción, eso fue aquí en PR, sí, ¿dónde? ¿en qué pueblo? no me voy a acordar, yo creo que era Caguas o algo así, que duro, que duro, me gusta mucho el tema, Omar también le mete las barras, sí, yo creo que fue un buen, un buen, se complementaron muy bien, un buen junte, ahora vamos a salir con un disco, pero antes del disco, viene un featuring con Davey, ¿o es otro buen junte? Con Davey, con Davey, ha hecho el chamaquito le mete, ¿hicieron el video ya? Sí, está grabado, qué duro, qué duro, esto es cuestión de, ¿entiendes? Vamos a seguir con picante, ¿me entiendes? Metiéndole fuego, y después viene el tema con Davey, hablando de picante, ¿qué, qué, qué rayos es esto? Papi, estos son dos cajitas de alitas picantes, como el tema que yo te traje, para que le metas mano, ¿entiendes? Omar Kors, y, hispano, hispano, yeah, picante, ok, ¿cómo es la vuelta? Papi, yo no le meto los picantes, ¿cómo va a ser? De verdad, yo no corro con una picante, si tú aceptaste entrevistarme, y yo vine para acá, tú le tienes que meterle estas alitas, porque esto es como el tema, picante, pero es que yo no como una picante, pero, no hay unas que sean, menos picantes que otras, estas pican menos, estas pican menos, pues toma, toma, esta, pógete esa tú, a ver, son alitas picantes, a radio, literalmente, mira como brillan, ese brillo no me gusta para nada, ahí es que está el verdadero pique, en ese brillito que ven ahí, es la madre, ¿cómo vamos a hacer esto? Métele a los morditos de pollo, que eso siempre son, tú sabes que eso no falla, recuerdo yo, espero que esto no pique, duro, tú no me engañaste, cogiste la caja que menos pica para ti, esas son las que menos pican, 100% seguro, super, mara, mara, tienes agua por ahí vos, no me puedo traer, ah, tú tenías la tuya setia allá, yo no soy pendejo, jajajaja, las alitas picantes, ¿me entiendes? como el tema, pero están buenas dentro de todo, aunque tengan piques, ¿sí o no? ¿Esto era la menos picante? Esa era la menos picante, la prueba es una de esas, tú no, a ver si me acoiste de pendejo, pero quédate con esa, si esa trae más, jajajaja, ¿no te gustan las cosas con piques? Nacho cabrón, me gusta el tema, pero las alitas no, vamos a pichar las alitas para el carajo, vamos a pichar las alitas para el carajo, es mejor, es mejor, la caja se ve bien de promoción, sí, sí, tú la regalas por ahí, picante, el nuevo sencillo, de hispano con Omar Kors, papi, yo te de ese huele éxito más, pero es un cabrón, en tu carrera, en tu nuevo álbum, cuando venga, vámonos, ¿para cuándo? Ponle para principios del año que viene, ¿del año que viene? Sí, durísimo, estás trabajando de la mano de qué compañía? De Warner, de Warner, Warner Music, durísimo, increíble, que, que tan, tan poco tiempo, ya trabajando con Warner, es una gran bendición, gracias a Dios, gracias a Dios, así que, sigan consumiendo picante, viene un tema con David, próxima, ya en cuánto, en, en par de meses, en menos de, cuatro meses, tres meses, picante, el nuevo sencillo, de hispano, con Omar Kors, muy durísimo, en YouTube, en todas las plataformas digitales, súper durísimo el video, y tú sabes que está en tu casa, cuando a ti te dé la gana, papi, estamos las tiendas, pero la próxima vez, no vengas con, no vengas con la gana, sin alita, sin alita, no soy sour, soy sour, sin pique, cualquier cosa que no pique, algo que no pique.